Bienvenidos un día más a Zombie Army de Aguar 4 Vamos con otro capítulo Encuentro la llave del sótano De las cajas y todo Vamos con otro capítulo Otro cómic Coleccionables No me gusta el rollo como pinta esto Tampoco te dice dónde tienes que ir Si no me volaba esto No me gusta el rollo como pinta esto Abre la puerta y huye Vale, pero ¿Para dónde vamos? Por aquí no es, ¿no? No me gusta el rollo como pinta esto 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 Vaya cacao Es que no se ve una mierda, eh Es esta, ¿no? Continúa a través de la aldea No Hemos salido de esa posibilidad Vale, ¿qué tenemos ahí? Y al tío este, ¿no? A mí me molesta, ¿no? ¡Uff! Cuidado, ¿eh? Mataste a la esquina ¡Oh, yo no! ¡Es que no se ve algún tipo de descarita! ¡Es que no se ve que otra vez me caiga esa! Me molesta a la esquina Hele, ¿no? ¡Papá! ¡Vamos! ¡Lo van a la esquina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, que estoy aquí, eh! Estoy aquí... ...no, en otra parte Esta esta, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí, aquí tenemos un colegro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Y tenía que haber salido de ahí, eh! ¡Tenía que haber salido de ahí! ¡No, pa! ¡No, pa! ¡Ah! ¡Suicidal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver...